Ahora en C5N, estamos en el lugar donde se encontró la caja que contenía material radioactivo. Hay alerta a la población respecto de lo que ocurrió y del material que fue robado. Ya mismo conectamos con Mariela López Brown en vivo desde Chacarita. Mario, buenos días. Hola Juan, muy buenos días para vos. Así es, estamos en la calle de Charlone al 1300. Este es un taller mecánico y aquí justamente Ariel, que trabaja en el lugar, ayer alrededor de las 11 de la mañana venía para el taller y se encontró con esta caja. A ver, lo tenemos acá ahora, Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por interrumpir la tarea un ratito para charlar con nosotros. ¿Cómo fue? Vos venías para el taller y te encontraste al lado del contenedor con esta caja. Exactamente. Fui a comprar un repuesto y cuando volvía, estacionó a mitad de cuadra y bueno, caminando por la vereda veo la caja al costado del contenedor de residuos. Me arrimo, la toco con el pie, al ver que era pesada me llamó la atención, levanté este copo que tenía arriba y veo la lata. Una lata dorada con inscripciones que no me recuerdo bien qué decía, pero bueno, eso, así fue. La lata vos no la abriste, no la tocaste, tocaste el telgopor. Levanto la lata, leo un poquito, veo que decía el tratamiento del cáncer y algo más y la dejo donde estaba, la tapo con su telgopor y me vine a seguir trabajando. ¿Y en ese momento vos no dimensionaste qué podría hacer? No hiciste nada, no llamaste a la policía. No, 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 porque no sabía de qué se trataba. Claro. Como te digo, no me llamó la atención en ese momento hasta la noche que llego a casa y veo el noticiero que se habían robado esa caja y bueno, relacioné al momento, fue lo que yo tenía en mano durante el día. ¿Y ahí sí llamaste, hiciste la denuncia? Claro, en ese momento sí llamamos a la policía y bueno, ahí empezó todo el operativo. Vinieron acá, pero cuando vinieron ya no estaba la lata dentro de la caja. Exacto. Cuando llegué, acompañé a la policía, le mostré dónde estaba la... ¿Te podés acompañar y mostrarme dónde encontraste la caja? A ver, vamos a salir del taller. Permiso, vamos a pasar por acá, un segundito. Ven que acá en la calle Charlone, justo a unos metros de donde está el taller, está el contenedor. ¿Dónde estaba la caja? La caja se contrabaja. Acá apoyada. Acá en el piso, sí, sí. Yo me arrimo, la reviso, levanto la lata, veo que es una lata dorada con inscripciones. Y la volví a dejar en su lugar y me fui a trabajar. Después no sé qué pasó con la lata, no sé nada de eso. Contame cuando volviste con la policía, mostrarle dónde estaba. Claro, en la noche vinimos, levantamos la tapa del contenedor y se encontraba la caja vacía. No estaban los teléfonos, porque me volvía la caja, ni la lata, perdón, ni la lata. No sé qué pasó con eso. ¿Y vos tenés conocimiento que hicieron testeo del contenedor, si tenía material radioactivo, dio positivo? Eso no lo sé, porque yo una vez que ya estaban en operativo los policías, me retiré y me quedé allá atrás en mi vehículo. Pero sí estuvieron trabajando con aparatos que medían radiación y todo eso. No vi específicamente qué hicieron, pero sí sé qué trabajaron. ¿A vos alguien te atendió, te mandaron un médico, te sugirieron que pasaras por un hospital? No, 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 no. La persona que estuvo conmigo hasta el último momento, que me tomó una declaración, no sé qué cargo tiene. Pero me dijo que si la lata estaba cerrada y no había manipulado el líquido directamente, no hacía falta. Claro. Porque no transmitía... María, ¿con eso vos te quedaste tranquilo? No, no, la verdad que no. ¿Cómo es? Nunca me propuso un estudio y nada, porque me dijo eso. Si la lata estaba cerrada no había problema. Claro. Perfecto. Bueno, gracias, gracias por tu testimonio. ¿Dónde estabas con Tatiana? También que no quiere salir en casa. Sí, sí. También que vio la caja y también participó del momento. Claro, veníamos juntos de haber ido a comprar y bueno, estuvimos juntos y en ese momento vimos la lata. Está bien, bueno, muchas gracias Ariel. Bueno, Ariel trabaja aquí en el taller Salerno y bueno, esto fue lo que pasó. Once y media de la mañana, recordemos que la habían robado de la calle Aria, Juan, alrededor de las cinco y media de la madrugada. Luego aparece acá que todavía estaba con todo su contenido y a la noche cuando él finalmente decide hacer la denuncia y vienen, ya estaba la caja vacía. Qué bueno.